la tarde de ayer en un ataque que según las autoridades fue directo asesinaron a un joven de 20 años llamado mario lemus él era hijo del diputado local de morena arturo lemus herrera estaba en un panteón un lugar que se llama recinto de la paz que está ubicado en la avenida aviación y ramón y corona en el municipio de zapopan jalisco la comisaría de zapopan confirmó que reportó varias detonaciones por arma de fuego en el lugar llegó hasta este sitio y verificó la muerte de mario lemus al arribo de las autoridades dice el comunicado de la autoridad se verifica que hay una persona lesionada y se pide servicios médicos la misma es quien confirma el deceso de los causantes las personas de alrededor nos hacen mención que fue un vehículo color rojo con varios tripulantes de forma preliminar las autoridades indicaron que la ejecución se produjo al interior de este panteón jardín real en zapopan donde cuatro sujetos armados atacaron al joven de 20 años de edad el ataque fue atestiguado por su hermano quien entró en crisis nerviosa tras lo ocurrido al llegar los policías se encontraron a mario alberto lemus romero de 20 años tirado en el piso con una herida de bala en el cráneo los testigos señalaron que momentos antes al cementerio llegaron cuatro sujetos en un auto color rojo y sin mediar palabra alguna dispararon contra lemus romero después se escaparon en el coche con rumbo desconocido llegó hasta este sitio personal de los servicios médicos municipales quienes confirmaron el deceso y peritos del instituto jalisciense de ciencias forenses recabaron indicios y levantaron el cadáver para llevarlo a sus instalaciones y realizar la autopsia correspondiente apareció ya por ahí un tuit del delincuente enrique alfaro quiero extenar mi pésame al diputado arturo lemus por el cobarde asesinato de su hijo mario sé que no hay palabras para estos momentos de dolor he instruido a la fiscalía de jalisco no cesar las investigaciones hasta esclarecer los hechos y encontrar a los responsables lo mismo de siempre lo mismo de siempre pero miren hay algo interesante en la vida de este joven al que asesinaron era cantante de narco corridos y de hecho hay información que refiere que apenas el día 5 de septiembre acababa de dar a conocer nuevos temas todos dirigidos a gente del cártel jalisco nueva generación él era quien encabezaba una agrupación que se llamaba mario lemus y su código 7 y en una de las últimas canciones hicieron una colaboración con una banda la banda puro orgullo con una canción que se llama lo que lleva por título el imperio del árabe 77 y que habla de nemesio ceguera cervantes también se hace mención que en este mismo disco que acababan de lanzar hay temas como el grande 77 que alude a josé luís gutiérrez valencia don chelo quien era consuegro de nemesio ceguera cervantes también conocido como el 77 no sabemos si se haya tratado de algo relacionado con estas canciones pero no sería nada raro porque los cantantes de narco corridos en méxico son asesinados de manera muy frecuente curioso cantante de narco corridos e hijo de un diputado local de morena en el estado de jalisco apenas tenía 20 años saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete